Con una ofrenda floral ante el Panteón de los Caídos por la Defensa, inició el homenaje de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y los Pioneros a los internacionalistas granmenses en la necrópolis de Bayamo. Al cumplirse este 27 de mayo, el aniversario 32 de culminarse la Operación Carlota, Ayuda Militar de Cuba en el marco de la lucha por la independencia angoleña, iniciada en octubre de 1975, los cubanos rendimos homenaje a los caídos en esta misión. Todos esos acontecimientos, cómo ocurrieron, cómo transcurrieron, cómo fueron todas aquellas misiones, la importancia que tiene hoy en día eso, ¿para qué? Para que el pueblo de Cuba y fundamentalmente nuestra joven generación conozca esa historia y sepa qué hicieron los hombres y mujeres de este pueblo por otros pueblos del mundo. Para los pioneros representa un acercamiento a la historia de Cuba en compañía de los combatientes. Nosotros venimos a rendir homenaje a los héroes que lucharon por nuestra patria y es importante saber la historia de los cubanos que lucharon por otros países. Casi 6.000 granmenses cumplieron misiones internacionalistas, por ello el permanente homenaje al ejemplo de los cubanos caídos en otras tierras. Desde Gran Mar, Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.